Particularmente sí me indignan bastante porque le tengo mucho aprecio a María Pía Copelo y es que ella salió precisamente a través de sus redes sociales a manifestarse a través de un comunicado para asegurar que las acusaciones en contra de su familia son falsas. María Pía Copelo compartió un contundente mensaje en sus redes en respuesta a las fuertes acusaciones que circulan en su contra y la de su familia. Se viralizó un reportaje en redes sociales donde señalan que su suegro, esposo e incluso la conductora están vinculados a delicadas acusaciones. Según refieren, están siendo investigados por los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, usurpación y más. Pía se pronunció sobre el tema y negó las acusaciones. Querida comunidad, hoy quiero hablarles desde el corazón para dirigirme a ustedes con total sinceridad y rechazar las acusaciones infundadas que han circulado en un medio de comunicación. Se ha señalado falsamente a mi familia y a mí de estar involucrados en actividades ilícitas y quiero dejar en claro que estas afirmaciones son completamente falsas y carecen de cualquier tipo de prueba. Lo más difícil de esta situación es el daño no solo a mi reputación, sino también a la de mi esposo. Estas acusaciones son parte de una campaña de difamación que ha buscado manchar su buen nombre y la trayectoria de su familia durante años. La conductora fue tajante y aseguró que sus abogados ya están tomando las medidas necesarias para que se retracten. Nuestros abogados ya están tomando las medidas legales necesarias para que los responsables de este reportaje difamatorio se retracten públicamente. A lo largo de mi vida siempre me he conducido con honestidad, respeto y un profundo compromiso hacia ustedes. Mi familia y yo seguiremos enfrentando este reto con la cabeza en alto, confiados en la verdad. Agradezco de corazón los mensajes de apoyo que me han llegado. La verdad siempre prevalece y estoy convencida de que este es el obstáculo más que superaremos con su apoyo y confianza. Sin duda alguna ella siempre ha demostrado que tiene una familia unida y que todos se apoyan. Ahora, si habría algo que investigar que lo hagan, pero ¿por qué tendrían que meterse con ella? Ella es una mujer de 47 años que ha trabajado desde que tiene uso de razón y que todo lo que tiene ha sido a punta de trabajo y lo demuestra diariamente a través de sus redes sociales. No solamente como una gran empresaria, sino excelente madre que está pendiente. Yo siempre, hay algo que le he dicho que envidie su energía y las ganas siempre de hacer más cosas. Y es realmente lamentable que manchen su imagen de esa manera. Y solamente con un reportaje que se ha viralizado en una red social llamada TikTok. Así que vamos a dejar, como ella bien lo dice, que sus abogados se encarguen de este asunto. Pero lo que sí lamento es que con este tipo de noticias mellan su imagen. Crean, o sea, mejor dicho, siembran la duda. Y repito, ella es una mujer muy trabajadora y avalo totalmente lo que dice en su comunicado. Debe estar pasándola mal realmente. En fin, desde aquí mi solidaridad con ella. Debe estar pasándola mal. Debe estar pasándola mal. Debe estar pasándola mal. CC por Antarctica Films Argentina